¡Bien! 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 Terminó la primera edición de la Vuelta al Sur 2018. La meta fue en Palmares de Pérez Celedón tras un recorrido que salió desde Ciudad Cortés en Osa. El ganador de esta última etapa fue Daniel Bonilla. De salida a meta fue prácticamente el ritmo muy intenso. Bueno, por ahí vine en las primeras fugas que se hacían por Paso Real. Venía con la mentalidad de que hoy tenía ganas de buscar la etapa. Bueno, por ahí lamentable en la fuga que yo venía, venía a Moabra. Era un corredor que el primer día había llegado en la fuga y bueno, no lo podíamos tener ahí adelante. Entonces bueno, mi entrenador me indica que tengo que bajar con mis compañeros. La fuga estaba sacando mucho tiempo y bueno, me ocupaban colaborar tirando del líder, del Joseph, para rebajar un poco esa diferencia y bueno, la verdad el equipo hizo un gran trabajo. Joseph Chavarría se dejó la camiseta amarilla y le dio el título a su equipo en esta vuelta que tuvo cinco etapas. Me siento muy orgulloso, ¿verdad? Y pues me llena de orgullo y motivación pues el verlos ahí como venían pues persiguiendo a tope, ¿verdad? Haciendo un excelente trabajo, la verdad que es poco en lo que hay que dirigirlos, digamos, porque bueno, todos como un reloj suizo, ¿verdad? Vienen trabajando a la perfección, cada quien haciendo sus cambios y a su ritmo y bueno, se conocen muy bien. Así que de mi parte pues muy contento y también contento porque después de toda la labor del día de hoy, de la etapa hoy tan dura, logramos ganar la etapa con Daniel Bonilla. Eso también es muy importante para nosotros, para Daniel, para todos los compañeros. El mejor sureño y dueño de las metas volantes fue Edier Godínez. Al final logramos dos camisetas de cuatro que habían en disputa. Es muy importante para el equipo de Lagar, Amán Coulouse, este tipo de fogueos y obviamente tener buenos resultados. Hoy un segundo lugar nuevamente en la etapa y estuvimos figurando toda la etapa. Un compañero estuvo en fuga durante 110 kilómetros y lo agarraron acá faltando dos a meta. Y pues de lastimoso se la merecía, pero estuve yo también un poco en el podio, como decimos nosotros. Entonces, nada, agradecido con Dios por todas las fuerzas y con toda la gente de acá que vino a apoyar y nada, y a seguir dándole a esto que nos gusta tanto, que es el ciclismo, ¿verdad? José Mora fue otro generaleño destacado en esta vuelta que le sirvió como fogueo para lo que se viene en diciembre, en la Vuelta a Costa Rica 2018. Una vuelta al sur con bastante nivel, es una vuelta más que todo como preparación para lo que viene, que es la Vuelta a Costa Rica, y estamos afinando los últimos detalles para lo que viene. Acá se corre a muy alta temperatura, pero eso es bueno porque así va a ser la Vuelta a Costa Rica, inclusive más caliente en la zona de Guanacaste y vamos a andar por todo el país. Entonces, muy bien. Todo un éxito fue catalogado la primera edición de la Vuelta al Sur.